¡Música! Seguimos con el diario del lunes. Vamos a recibir una visita muy especial. Estuvo antes de los comicios a intendente, analizando la previa. Ahora está bueno que Norman Berra nos diga cómo se ve el post-elección, para que entendamos todos qué es lo que ha votado la ciudadanía cordobesa. Norman, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Julio, ¿cómo estás? Bueno, primera lectura. ¿Cómo tenemos que pararnos delante del resultado electoral de ayer? Bueno, yo diría que se plebiscitó la gestión municipal. El oficialismo logró exitosamente transformar la elección en un plebiscito de una gestión que desde el vamos estaba bien considerada. De hecho, la candidatura de gobernador de Yallora, ahora flamante gobernador electo, se construye sobre la base de su exitosa gestión en Córdoba Capital y antes en San Francisco. Entonces, básicamente, lo que hizo el oficialismo con mucha habilidad es pegar la figura de muy buena imagen de Yardor a una figura de buena imagen, pero menos conocida con la de Paciánini y de la mano de eso, básicamente, gana la elección. Porque en la previa todos decían, a ver si me equivoco, y si ustedes pueden más o menos compartir esta opinión, de que el que estaba mejor parado para este comicio era de Loredo. De hecho, el propio Preto reconoció en el primer bloque que inicialmente las encuestas le daban 10 puntos arriba de Loredo. Sí, sí, hubo una en principio de julio que le llegó a dar 8 o 9 puntos, pero también es cierto que ya la semana pasada circularon a unos hondios, a uno lo compartía ahí con el colega, que ya estaban mostrando una elección apretada e incluso una potencial ventaja. ¿Y por qué se desinfló de Loredo? Bueno, a ver, hay varias razones. Una tiene que ver con, me parece a mí, una campaña que se cortó un poco sola, que esto ya era una previa, ¿no? Lo habíamos visto en la campaña de gobernador, ¿no? Habíamos visto en la campaña de juez como que tenía un tono, una estética, y lo habría vivido por otro carro y lo dijimos incluso en la post-análisis de la elección de gobernador, ¿no? Está bien. Y hago una pregunta, perdónenme, pero estoy en medio de la pregunta, pero digo, ¿entonces quiere decir que no resultó tanto el Fernet con coca? Bueno, la pregunta es muy buena. Lo que pasa es que la fórmula esa se dividió, digamos, en un secreto de voces que el juez esperaba que... El Fernet se sirvió, pero no lo tomó nadie, en definitiva, porque fue una fórmula que quedó ahí. Claro, lo que pasa es que el juez esperaba que de Loredo lo acompañara como vicegobernador. En realidad, el juez tenía una expectativa muy alta, porque ya de Loredo había hecho un sacrificio, entre comillas, no jugando la carta de candidato a gobernador, pretender que además renunciara a ser candidato a intendente era como pedirle mucho, ¿no? Vos decís, se cortó solo de Loredo y hablando con algunos dirigentes del amplio espectro del radicalismo, ya se entiende, incluso en la previa a los resultados y viendo que de Loredo podría ganar, no estaban muy conformes con el tono de la campaña, ¿no? Este personalismo, este centrar todo en su propia figura y que no va a abrir juego a muchos dirigentes, ¿no? Decían, no habló con nosotros, Rodrigo. Tal cual, es una de las lecturas del postcomicio y bueno, lo otro, por supuesto, es el mérito del oficialismo, digamos, la pierde de Loredo, pero también la gana Semos Unidos por Córdoba, ¿no? Y me parece que eso hace una gran diferencia y evidentemente activó mejor el electorado, el oficialismo. Hay dos formas de activar el electorado, una activación espontánea o una activación donde vos movés fuerte el aparato. Me parece que acá se hicieron bien las dos cosas, ¿no? Y en una elección donde venimos viendo una caída en la participación electoral y que mejor activa elecciones movilizadas ganan, claramente. Cuando analizamos, Norman, las elecciones provinciales decíamos, tienen un mapa, un insumo espectacular los candidatos. Porque es una encuesta real, verdadera. Evidentemente, el peruanismo la capitalizó mucho mejor. Absolutamente. ¿En qué acertó el peruanismo, en qué se equivocó de la territorialidad, digamos, donde avanzó fuerte Hacemos Unidos por Córdoba? 100% lo charlamos con Diego la otra vez. La postelección te dejó un mapa territorial de la ciudad donde vos veías que ya la hora le había sacado a juez 7,3 puntos. Ayer la elección se gana por 7,7. O sea, lograron calcar el resultado de la elección provincial, en la elección municipal e incluso mejorar un poquito que una mejora marginal, ¿no? Porque en realidad la mejora se da por la cantidad de gente menos que fue a votar, ¿no? De ahí la paradoja que De Loreo saca más porcentaje que juegue pero saca menos votos porque fue a votar menos gente. Pero claramente ahí estuvo la diferencia. El que mejor mapeó a la ciudad, mejor leyó el resultado de la elección de gobernador y mejor activó, digamos, al electorado es el que terminó ganando ayer. Le preguntamos a Preto en un bloque anterior y no supo contestarnos, ¿no? ¿Quién es ahora el jefe de la oposición? Porque tenemos dos derrotados en la oposición. Sí, es muy buena pregunta. Bueno, la ventaja que tiene De Loreo es que es más joven, puede perder las elecciones más y en algún momento eventualmente va a ganar. La figura de juez está claramente más devastada. De todos modos es cierto, digamos, en algún punto hoy vos tenés casi una tabla de ajedrez en el liderado de la oposición. Hay que ver quién la capitaliza mejor. Me parece que De Loreo ha sido esta soledad y que se le critica también tiene que ver con un manejo muy hábil que ha tenido el interno. Prácticamente borró a todos sus contrincantes internos. Negri quedó en el ostracismo al quedar fuera de toda la lista. Ramón Mestre otro tanto y además tuvo suficiente cintura para poner alfiles de él tanto en la lista de Burrich como en la lista de la reta. Me parece que un poco también el liderazgo opositor va a depender de cómo viene el próximo turno nacional. No es lo mismo un gobierno de la reta de Burrich o de masa. Entonces, hay que ver ahí cómo se para el oficialismo provincial que también está en una reconvención de liderazgo que no es menor y cómo se para a su vez la oposición ante el nuevo mapa. ¿Incide en algo a nivel nacional la foto de la derrota de anoche? ¿Que hayan bajado los popes máximos junto por el cambio para una derrota? Bueno, a ver, la política también consiste en símbolos, ¿no? Desde el punto de vista simbólico sí es una mala foto. Venían con la manija de la elección de Santa Fe que les fue muy bien. Ahora tienen otra parada brava el 30 de julio en Chubut donde en teoría las encuestas dicen que juntos por el cambio pueden ganar. Si vos me preguntás en lo simbólico sí, en lo numérico no estaría tan seguro porque de hecho ya sabemos que en Córdoba en principio es que Arendt haría una buena elección tendría chance de ser más votos en la primaria a octubre ya es otra discusión pero bueno hay que ver ahí como se para juntos por el cambio cuánto atrás queda de Schiaretti o la suma de la reta más burra y cuánto atrás queda de Schiaretti y a su vez cómo termina de jugar Milet que es el tercer actor importante en una elección nacional donde en Córdoba ya sabemos que Unión por la Patria si saca 10 puntos o 15 es prácticamente un resultado estelar. ¿Y cómo analizas Norman el discurso de Yarjora que fue el que no pudo hacer tal vez el 25 de junio pero se pareció más a un candidato a presidente que a un gobernador electo y que está festejando el triunfo del intendente que ganó. Pidió el voto por Schiaretti pero casi parecía él hablando como candidato a presidente. Y con pituquitos de recole. Bueno se la dejaron servida porque vinieron todos a festejar a gritar el gol en la cara y que gritó el gol fue él. Me parece que coincido con Diego una parte tiene que ver con el festejo que no fue digamos de la elección de gobernador porque no pudo tener ese brillo. Lo otro es una devolución de gentileza con Schiaretti que es un mentor político hasta cierto punto parándose ya de cara a una elección a la que estamos a 15 días. Es un mensaje nacional pero a un electorado básicamente Cordoví si se quiere regional el centro del país si se quiere que en algún punto con la caída en desgracia de Perotti puede tener una especie de liderazgo vacante. De todos modos como decimos es una elección con un chip distinto me parece que por ahí la oportunidad de Schiaretti y de asemunio por nuestro país está planteada sobre todo para la PASO pero yo no sé si va a ser tan fácil el dudir la polarización en la elección de octubre donde ya se va a saber quienes tienen chance de llegar a la presidencia y a priori las tendencias indicarían que le va a costar mucho Schiaretti meterse en el pelotón de los primeros. O sea que desde tu punto de vista en las PASO es que Schiaretti va a tener una buena performance aquí en Córdoba. En Córdoba provincia. Bien. A priori tiene chance de ser el más votado. Pero bueno estamos hablando a 15 días de una elección que hay que ver cómo se juega en las últimas cartas. Hoy digamos todo el spot está puesto en la interna de Juntos por el Cambio porque parecía que Burris se llevaba todo puesto. Ahora con el resultado de Santa Fe hay algún nivel de dudas planteado. Algunos analistas dicen ojo no hay que subestimar el aparato radical. Si el aparato radical juega con la reta y no hay un aparato así que contrapese el otro lado la reta puede terminar imponiendo aunque parezca lo contrario a tener de las encuestas me parece que hoy es ese un poco el foco de interés. Hay pocas dudas en Unión por la Patria debería ganar sin mayores sobresaltos masa y entonces la duda está en esa elección que a priori reproduce un poco una situación de grieta digamos de fuerzas con un Millet que está haciendo fuerza por colarse y bueno ahí el cuarto en cuestión queda bastante relegado. Si vos no te arrimás al 10% los votos que hoy sería un resultado excelentísimo pero es que ahorita es muy difícil que vos puedas tallar con fuerza en la pelea grande. Otra discusión es en la lista legislativa vos podés cotizar el su peso en oro de una banca de diputados pero ya para la presidencia es otra cuestión. Bien Norman Berra muchísimas gracias muy amable. Muchas gracias. Bueno pasó el consultor Norman Berra aquí con el diario del lunes vamos a una pausa la última y hablamos de un resonante caso judicial cuyo juicio ha comenzado en Cruz del Eje y con muchas novedades ya seguimos.